Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Jueves 14 de marzo, casi medio mes ya que se va, Bania, de este tercer mes del año. Lastimosamente, la noticia sigue siendo los desastres naturales en el país. Y las lluvias que continúan, y de hecho estamos en la zona en riesgo, en La Paz. ¿El camino hacia Mallaza se habilita o no? Víctor Hugo Rojas, por favor, danos la información. Estamos en este lugar y de hecho el municipio... Precisamente es el Puente Amor de Dios, el cual está, le estamos mostrando ahora, el caudal también, permanece con bastante volumen. Y entre tanto, el ingreso a lo que es Mallaza, Aranjuez, permanece cerrado. Al menos es la instructiva que se ha dado en las últimas horas. Y conversando con el secretario de Resiliencia y Riesgos que se tiene en el municipio, ha indicado de que al menos dos días se va a tomar para poder recuperar esta vía y darle la transitabilidad. No del todo, seguramente como se lo ha hecho por lo menos en algún momento. Una sola vía nos aseguraban de que se iba a habilitar. Entonces se va a esperar por lo menos dos días. Ya ha sido una la jornada pasada, seguramente esta que viene también. Muy buenos días, sí está habilitado el paso peatonal. Lo que la gente está haciendo tempranito es caminar por acá con los recaudos correspondientes, debido a que la maquinaria todavía está en movimiento. Muy buen día, si nos ayudan rapidito, ¿desde dónde están caminando? ¿Estás viniendo desde Mayasilla? Buenos días, sí, estamos viniendo desde Mayasilla. ¿Qué actividad tiene que cumplir? No, mi esposo ha fallecido, señor. Lo siento mucho. Estamos haciendo a la clínica, señor. ¿Tiene todo este movimiento, además de este...? Realmente, mire, imagínese venir así, justo que nos toque esto, realmente es muy lamentable. Es un perjuicio, espero que muy pronto puedan solucionar. Pero siempre dependiendo del tiempo también, que ya no llueva y demás. ¿Existe la necesidad de transitar por acá, salir, cumplir con actividades? Sí, realmente es. Vive bastante gente, bastante gente. Vienen desde Río Bajo, desde Jupapina, desde Mayasa, Mayasilla. Los estudiantes incluso salen a pie y realmente es un perjuicio para todos. Esperemos que... Bueno, yo igual felicito a la alcaldía, porque yo sé que está haciendo un trabajo ardo. Como se ha debido dar cuenta, están trabajando toda la noche. Bueno, lo lamento mucho, una vez más, que les vaya muy bien y gracias por sus palabras. Gracias, gracias. La gente está caminando, ¿no? Sí, estamos observando que la vía está cerrada a esta hora. Tome sus previsiones, por favor. Tienen que hacerlo desde muy temprano. La gente sale incluso en la madrugada. Y, Gerardo, están tomando algunas rutas alternas. Por ejemplo, están bordeando el cerro. Quienes viven en zonas más alejadas por el denominado Sendero del Águila, ¿no? Este sendero que se cierra en horas de la noche, porque es oscuro, es inseguro y no queda otra que transitar por estos lugares donde están trabajando. Y es también peligroso pasar por la maquinaria pesada, ¿no? Porque el trabajo es constante en el lugar. Esperemos que no haya lluvias. Ojalá para que los trabajos continúen. En seis con tres de la mañana, reiteramos, usted que recién se conozca con el día a tu día, continúa cerrada la vía hacia Mayaza. Tome sus previsiones. Pero también en Cochabamba suman las zonas, los barrios afectados por las lluvias. Tatiana Miranda, ¿en qué lugar estamos? Buenos días. Estamos en el paso provisional que conectaba la avenida Villazón con la avenida Uyuni, en la zona este de la ciudad de Cochabamba. Así es como ha quedado luego de las intensas lluvias, se ha llevado esta plataforma que era utilizada por los vehículos para descongestionar el tránsito vehicular de la zona. Mira, ha pasado más de cinco días, este no ha sido repuesto, pero sí todavía podemos observar que el nivel de agua, si bien ha bajado, hay rastros todavía del nivel que ha alcanzado. Gerardo, puedes observar este lugar, está todavía bastante troncos, bastantes ramas. El río llegó como nunca, tope a tope, después de varios años, el río Rocha, y se llevó totalmente esta plataforma. Esta ya había sido repuesta semanas atrás, tú recordarás, pero, pues bueno, otra vez cayó y ahora las autoridades han optado por cerrar la vía. No se va a permitir la circulación en el lugar y se está analizando ya incluso poder construir un puente de manera definitiva en esta zona para evitar tener algunos accidentes o estos problemas. Puedes ver la cantidad de basura que hay en el lugar, las ramas, árboles que han quedado en medio del río de gran tamaño y hasta acá. El agua llegó tope a tope y es así como todavía se encuentra después de cinco días. Por suerte, en Cochabamba, según el Cenami, estos días no se van a registrar lluvias. Cochabamba va a descansar en cuanto al tema climatológico, podemos decir, pero sí en el trópico se van a tener lluvias leves. Así que por estos días van a ser más intensos los trabajos en las zonas que necesitan que las temperaturas mejoren. Y al menos estos días no va a ser golpeado por la lluvia, Gerardo. Tatiana, ¿a quién le correspondería reponer esa plataforma en el lugar? ¿Al municipio? ¿Al ABC quizás? El cercado es el que está analizando esta posibilidad. Porque, sí, cercado. Es cercado, Gerardo, porque ya incluso el alcalde, Manfred Reyes Villa, había llegado al lugar para poder evaluar la zona. Y como te digo, no era la primera vez que había caído y había el riesgo. Entonces, ahora han decidido cerrarla, ya no realizar trabajos en el lugar y ahora se va a ver un proyecto a futuro. Algo más seguro, un puente ya firme en este lugar para evitar que se pueda caer nuevamente o haya accidentes. Y lamentablemente no se tenga también pérdida de vidas en esta zona. Por supuesto. Esperemos que este proyecto pueda concretarse lo antes posible, tomando en cuenta que en el lugar, en hora pico, se hace un cuello de botella y el congestionamiento vehicular es muy fuerte. Gracias, Tatiana. Estamos atentos a lo que pase con ese paso provisional. En todo el país estamos en alerta, en emergencia, porque no solo sufren por las lluvias La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, también otras funciones. A propósito, más adelante estaremos en contacto con nuestros periodistas. Pero ahora, momento... La Paz El municipio de Achocalla también está en emergencia a raíz de los deslizamientos. Hasta reporteros al día nos llegan las imágenes y de hecho hemos visitado el lugar para conocer también la desesperación de los vecinos. Y es que las persistentes lluvias provocaron nuevamente el deslizamiento de tierra en el municipio paseño de Achocalla. Hay al menos 60 familias afectadas por el ingreso del agua a sus viviendas. Los vecinos ya atravesaron por esta situación en pasados días e intensificaron o identificaron más bien que el problema se debe al agua que desciende desde la ciudad del Alto. Y por eso también están pidiendo la intervención de la alcaldía de esta urbe. Ustedes están observando cómo los vecinos se han organizado y han realizado prácticamente un trabajo de hormiga. Con palas, con picotas en manos y ellos han decidido realizar este tipo de trabajos para evitar que el agua ingrese hasta sus hogares. Incluso saquillos con tierra que han colocado con arena para prevenir inundaciones. Otra zona afectada por las intensas lluvias es Mayaza. Y el ingreso a propósito, si usted recién se está levantando, está cerrada. La vía está cerrada y van a continuar los trabajos. Pero la gente se tiene que dar formas para poder caminar. Mire usted, bordeando el cerro incluso, el denominado Sendero del Águila. No es cierto, ahí está. Mire, incluso la gente se ha visto perjudicada porque cayó una roca gigante en este lugar y había riesgo de deslizamiento también de este sendero que no es apto para que la gente pueda transitar permanentemente. Claro, es un lugar turístico, sí. Pero la gente lo está usando como una vía alternativa o que descape ante estos trabajos que se están realizando y a que la vía principal hacia Mayaza se encuentra cerrada. Así que si usted va a salir, por favor, de las zonas afectadas, tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a estar pendientes a lo que digan las autoridades municipales si se habilita el paso de la vía principal por lo menos algunas horas. Mientras tanto, esta vía está cerrada, lo reiteramos. Y se tiene que lamentar una nueva muerte de un obrero que realizaba trabajos en la zona sur de la ciudad, en la zona de amor de Dios específicamente. Hace un tiempo recordemos que el agua se llevaba, o maquinaria pesada, y en una de esas máquinas estaba un obrero que también perdió la vida. Este corresponde a un obrero que trabajaba con motobomba en el retiro de agua de una vivienda que se encontraba negada en la zona amor de Dios. El médico que atendió el caso informó que el trabajador llegó al hospital en un estado sumamente crítico y que las labores de reanimación no tuvieron resultados exitosos. El médico que indicó que el obrero aspiró monóxido de carbono por haber estado trabajando con la motobomba. Posiblemente, el alcalde de Banaria se refirió al caso y aseguró que el trabajador corresponde a una empresa privada. Pero no solamente La Paz tiene emergencia por las lluvias, por las inundaciones. Hay otras regiones del país también que están siendo duramente golpeadas, como Montero Hoyos en Santa Cruz. Montero Hoyos tiene varios barrios que están siendo golpeados. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la magnitud de lo que está sucediendo en esa región. Uno de esos lugares, Montero Hoyos en Santa Cruz, de la sierra, que durante la pasada jornada se inundó tras el desborde de Río Grande. Hoy, los 11 concejales, bueno, la pasada jornada en todo caso, los 11 concejales aprobaron declarar emergencia por las inundaciones en el Distrito Municipal 15. El alcalde Johnny Fernández y el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, recorrieron la zona ayer en la tarde. La norma fue aprobada con 11 votos a favor y ahora debe ser promulgada por el alcalde Fernández. La declaratoria permitirá el traspaso de partidas presupuestarias y además agilizar las compras y contratos sin licitaciones para asistir a los afectados. Recordemos que lo que sucedió ayer en la tarde fue un rebalse que afectó entre 30 a 40 hectáreas de producción agrícola con más de 300 familias afectadas. Atención, vamos hasta la zona de riesgo mallaza, porque la gente está caminando desde muy temprano, pero también hay otros peligros, ¿no es así, Víctor Hugo? Peligros como también reclamos, Vania, porque estoy con comunarios de Tirata, quienes están saliendo desde las 2 de la mañana, 4 horas de viaje, han llegado hasta este punto. Señor Buendía, usted, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde está yendo? Estoy yendo a la alcaldía de Palca. Aquí tenemos una reunión con el alcalde de Palca. A eso estamos yendo. ¿Por qué tienen esta reunión? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos que pedirles ayuda, que nos ayude la alcaldía de Palca. No tenemos ayuda abandonadas. ¿Ustedes han ofrecido los efectos de la riada? Todas las riadas. No hay producción, se lo han llevado toda la producción. Estamos hartita, así como están viéndonos. Por lo menos, ¿ha llegado maquinaria a este lugar? No, no hay ninguna maquinaria, ni personal, nada, no hay, ni el alcalde ha ido. Ellos están viniendo desde Tirata, Vania, reiteramos. Bueno. ¿2 de la mañana han salido? Sí, 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? ¿Cuántos vehículos tomaron? 2 vehículos, hasta aquí. ¿Ya? ¿A este lugar? Sí, también. ¿Han salido de Tirata hasta Valencia, una movilidad? Sí, una movilidad, y aquí hemos salido los taxis. ¿Otro hasta acá, ya no han podido pasar? Ya no hemos pasado. ¿Y ahora están caminando? Sí, estamos caminando. Yo lo veo con la linterna, señor, ¿ya ha ayudado un poquito? Claro, para alumbrar, como es oscuro, tenemos que tener la linterna para alumbrarnos. ¿Cuántas personas afectadas han resultado desde Tirata? Todito Tirata, somos una cosa de 200 y más. ¿Productores? Sí, del mismo pueblo, después varios sectores más arriba, hay harta gente, todo el sector de Ciudad. ¿Qué es lo que usted producía? En ahí produce con choclo, tomate, verduras, todo, todo eso. Esto ya no hay. Ya no hay. Mucho pena. ¿Usted qué producía, señor? Igual, igual estamos, pero al mismo lugar. Ahora, tengo entendido que todos están yendo a concentrar allá para exigir al alcalde que les brinde el apoyo. Sí, sí, estamos dirigentes nosotros y ahí estamos, nos está haciendo llamar y vamos a ir a reclamar al alcalde de Palca. Entonces, ¿van a tomar una otra movilidad todavía acá? Sí, a la tarde ya vamos a volver también allá. Sí, allá vamos a tomar otro también. Necesitan la ayuda, ¿no? Bueno, vamos subiendo. Son personas que han caminado por bastante tiempo, Víctor Hugo, sí. Y veíamos a otra gente también, incluso utilizando botas para el agua, ¿no? Ya tomando las previsiones del caso con linterna en mano, han tenido que salir a las 12 de la mañana aproximadamente para poder llegar. Y tienen que caminar todavía lo que les falta para poder tomar otro vehículo que les lleve hasta Palca. Porque sí hay corresponsabilidad de esta alcaldía en otras comunidades un poco más alejadas, ¿no es cierto?, de este punto donde nos encontramos. La gente sale así para poder, mire, con sus mochilas incluso, toma las previsiones, sale más temprano. Y es que esta vía todavía está cerrada hacia Mayasa. Víctor Hugo. Sí, algo que te apuntaba, Palca hace tiempo ya se ha declarado en emergencia, pero lo que nos explican los señores, que bueno, ya se van alejando, es que no han tenido, no han tenido lo que es el apoyo correspondiente. Es decir, el municipio ya se ha declarado en emergencia, deberían haber enviado grupos para que les puedan colaborar, ya sea del Ministerio, del Viceministerio de Defensa Civil, también de la Gobernación. Porque este municipio hace tiempo se declaró en emergencia, pero imagínate, tres, cuatro semanas después la gente tiene que ir a buscar que le brinden el auxilio. Y luego de esto, tenemos y se encuentran con este tipo de situaciones, donde una vía está cortada, donde el propio asfalto se ha perdido, porque ese es el panorama que tenemos acá, donde una tubería de agua potable se ha puesto en riesgo, debido a que la lluvia ha producido gran caudal en el río. El río ha ingresado hasta prácticamente el cerro, este ya es un predio particular, mira los daños que se han generado en lo que era una barda que cerraba este predio. Al interior se ha negado totalmente, se ha puesto en riesgo esta tubería de agua potable, ya te decía, el asfalto está totalmente rajado, y por eso es que se ha cerrado. De ayer a hoy día, afortunadamente, se ha logrado alejar el río de esta tubería de agua, se ha recuperado gran parte del terreno, el trabajo de maquinaria es permanente y constante al interior del río, buscando viabilizar, habilitar esta vía, con gente que está pidiendo, saliendo a pedir auxilio tres semanas después de que se ha declarado en emergencia su municipio. O sea, son cosas que no conllevan una con otra y que la gente está teniendo que pagar más con la pérdida de sus cultivos. Muy bien, y a propósito, la gente está caminando en este momento muy temprano, ¿no es cierto?, desde las cinco, cuatro de la mañana, gente incluso desde las dos de la mañana, y miren, gente que utiliza motocicletas, lo que puede, hasta bicicletas para poderse movilizar, todo sirve, ¿no es cierto?, porque evidentemente hay tolerancia de dos horas para que lleguen al trabajo, pero, bueno, hay que llegar de alguna manera, ¿no es cierto?, no podemos no asistir. Bien, a propósito, tenemos información de último momento, este comunicado que ha sido emitido por la Alcaldía de La Paz, y preste atención, por favor, y se lo vamos a mostrar en este momento. El Gobierno Municipal de La Paz informa a la ciudadanía paseña que la vía Hernán-Ciles-Suazo-Camino-Mallaza queda abierta temporalmente, se recomienda precaución y tolerancia, porque la maquinaria continúa trabajando incansablemente por restablecer la circulación definitiva. Reiteramos entonces, este es el anuncio que hace el municipio de La Paz, la vía queda abierta temporalmente, ojalá que no llueva, vamos a ver seguramente en algunos minutos ya los vehículos que van a transitar en esta zona. Reiteramos, usted que recién se conecta con Al Día a Tu Día, ya se restablece la transitabilidad en esta zona. El camino hacia Mallaza, seguramente en breve vamos a ver también a los motorizados. Esto si usted tiene que salir desde Río Abajo, por ejemplo, Mallazilla, o tiene que llegar hasta estos puntos también desde el centro de La Paz, a tomarlo en cuenta se habilita la vía, esto tras el anuncio del municipio de Paseo. Gracias Víctor Hugo por la información. Al Día a Tu Día está en el lugar de los hechos, municipio de Achocalla, o por lo menos estamos intentando llegar hasta este lugar que se encuentra en riesgo. Donato Hannover, ¿qué es lo que nos estás mostrando? Relátanos por favor. Este camino es un ingreso al sector arcoíris, lugar donde se han registrado nuevamente desastres naturales a consecuencia de las lluvias, y lo que llama la atención es este sector. Mira, a un paso tenemos una tremenda rajadura, y lo que tendría que ser dos pasos era parte del camino. Se ha caído este sector, yo guardo cierta distancia por obvios motivos de seguridad, pero graficamos cómo el camino ha quedado cerrado, uno, por la basura que ha llegado a tapar el lugar y parte del camino que ha cedido a la lluvia. Este sector, si voy a caminar por acá, mira, tengo que caminar, la gente ha pasado por acá, por lo menos dos personas, sobre la basura, sobre la cantidad de piedras, que todo esto ha descendido desde la parte alta, zona Santa Rosa del Alto, se puede decir. Se ve evidentemente cómo la basura todavía está allá, y esto ha sido una mazamorra entre barro, piedras y basura, que ha inundado el camino, ha tapado totalmente el camino, y ha dejado, por lo menos por esta vía, inaccesible al sector arco iris del municipio de Achocaya. ¿Y por qué esta cantidad de basura? Da la impresión de que todos los desechos los depositan en ese lugar cuando hay casas, ¿no es cierto, Donato? ¿O arrastró el agua a la lluvia? ¿Ocurre que en la parte alta, como es Barranco desde la parte de Santa Rosa, ese sector, muchas personas botan la basura al vacío, al barranco? Se acumula, se acumula, y bueno, con la lluvia, la intensidad, todo eso ha bajado como una mazamorra, pero cargada, como te digo, de basura y piedras, que en este sector ha ocasionado este incidente, cerrado el paso, y lo que hemos reflejado en las pasadas ediciones, lo que la zona arco iris de Achocaya está viviendo, la desgracia. Pero es increíble, ¿cómo es posible que seamos tan inconscientes y que botemos la basura donde nos da la gana? ¿No? Y esto para los pobladores en la ciudad del Alto, no todos, lógicamente, pero sí quienes echan la basura a este barranco. Y mire cómo el agua y una especie de mazamorra, lodo mezclado con basura, ha descendido, ha llegado hasta este lugar. Incluso hay una casa que está en constante riesgo. No se puede vivir así. Mire, el agua ha abierto camino y esta mazamorra también ingresando a las viviendas, afectando a las mismas. Te vamos a pedir, por favor, Donato, que con mucho cuidado puedas llegar para tratar de conversar también con las familias, ¿no? Y que nos digan qué es lo que necesitan en este momento, porque ayer los veíamos con palas, con picotas, Donato, tratando de abrir zanjas, ¿para qué? Para evitar que el agua ingrese a sus casas. ¿Algo más que apuntar? Sí, lo que ocurre en este sector de Arcoiris, en Achocalla, es como es la zona colindante al alto. Prácticamente toda la mazamorra desciende y son estas casitas, las que están al borde de la montaña, las afectadas, la gente está luchando. Está por lo menos tratar de recuperar algo de sus pertenencias, darle algo de seguridad a lo que pueda quedar de sus casas. Y nosotros en unos minutos más vamos a llegar, vamos a tener que bordear por otro lado, buscando el mejor camino y más seguro posible. Ahora hay un detalle más, ¿no? ¿Tendrán autorización para construir en este lugar? Hay que hacer también un mea culpa, ¿no? Es que no podemos construir en zonas de riesgo. Sí, no hay espacio, evidentemente, pero hay que... es nuestro dinero, pues, vecinos, ¿no? La vida también, el riesgo al que se exponen. Tenga mucho cuidado por favor. Mire cómo la plataforma está rajada y va a ceder. Y va a ir cediendo. Mire, un hueco ya ha quedado. Qué peligroso de verdad. Hay otro problema que se suma a esto. El tema de los límites. ¿A quién van a pedir ayuda los vecinos? ¿A Chocalla o a la ciudad del Alto? Es complicada la situación. Veamos lo que hacían ayer y cómo prevenían este tipo de desastres. Cuidado, señora, cuidado, ve. Ahí está, está resbaloso. Yo le ayudo, cuidado. Todos los vecinos que están acá son de la urbanización Arcoíris y de la zona San Martín. Están enfurecidos, pero también vamos a controlar a la base. También somos humanos. En este momento me encuentro en un terreno donde a este lado ya es el límite con la Chocalla y a este lado es la ciudad del Alto. Los vecinos están reunidos, preocupados, porque la lluvia justamente ha provocado toda esta reunión. Hay Mazamorra que está ingresando a sus viviendas. Porque si hoy día pasa de nuevo, pues va a volver pasando de la misma manera. Entonces no queremos como sociedad nos hace mal. Hemos conversado con la subalcaldesa y ella lógicamente teme un poco por el tema de que están varias personas. Cualquier autoridad que venga con soluciones está garantizado, porque tampoco la sociedad se va a molestar y le va a golpear prácticamente. Los pocos defensivos o las pocas medidas que se han tomado a partir de las dos alcaldías han sido sobrepasadas. Por eso es la molestia de las personas. El municipio de Alto no quiere hacerse cargos respecto a este problema. Ahora hemos salido autoconvocados para poder dar solución nosotros, de nuestra manera, con nuestros recursos. Han visto nuevamente sus viviendas inundadas, los que están en estas zonas, y hoy decidieron tomar cartas en el asunto, cavando, como ustedes ven, una zanja. Todos ellos a plan de pala y picota. Esas viviendas que estamos viendo allá es San Martín. Exactamente, zonas de San Martín de Porres. Allá ves la avenida, entonces está lleno de agua, la gente está tratando de limpiar las casas que han quedado enterradas. Apenas ha empezado a llover, todos mis hijos sentados. Mami, ¿qué vamos a hacer? Cálmense, va a pasar, va a pasar. No ha pasado. Y esta vez ha bajado con más fuerza todavía aún. Han sido con más fuerza, han volteado postes de luz. Ahora hemos venido a la zona de Arcoíris para mostrarles todo lo que ha dejado la lluvia de anoche. Porque miren todo lo que ha arrastrado, cascajo, piedras, escombros, y es todo lo que estamos recorriendo en este momento. Como podrán ver allá, está trabajando la empresa de La Paz, porque sepan que en este vecindario, en esta zona, no hay luz, tampoco agua, no hay servicios. Anteriormente solo éramos afectados en la zona de Arcoíris, ahora somos la zona de Arcoíris y San Martín. Miren, todo esto era una avenida que daba una curva que se iba directamente hacia una calle, pero todo eso se ha derrumbado. No hay ninguna solución, han puesto unos defensivos que han sobrepasado todo aquí. Es realmente muy triste, muy sorprendente ver como una vivienda, miren, está totalmente llena de piedras, barro, tierra. Ahí seguramente eran cuartos, habitaciones, una sala, solo se ve el techo. Se puede referirnos a las elecciones judiciales, a las postulaciones, ya surgen algunas inhabilitaciones y también reclamos de candidatos a autoridades judiciales. Ese es el caso de uno de los candidatos, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional, Wilmer Vásquez, que presentó una acción de amparo con el objetivo de que actuales funcionarios sean impedidos de candidatear en las elecciones judiciales. Señaló como argumento el artículo 238, inciso 3 de la Carta Magna, el cual impide la postulación de quienes ocupen cargos electivos de designación o de libre nombramiento que no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el presidente y el vicepresidente. ¿Se acuerda del ex magistrado Hugo Bacarreza, que fue parte del grupo que aprobó la reelección indefinida que involucraba al expresidente Evo Morales? Bueno, pues él quedó inhabilitado de la preselección de autoridades judiciales por no cumplir el requisito de tener dos idiomas. Esta determinación fue asumida por el Pleno de la Comisión Mixta de Justicia del Ministerio Público y de Defensa Legal del Estado. Al momento, de 184 postulantes a la magistratura, hay 19 habilitados y 11 inhabilitados. Reapareció el Partido Socialista 1. Aseguran que van a participar en las elecciones del 2025. ¿A quién proponen como presidente? Escuchen. Vemos nosotros con mucha preocupación este fraccionamiento que se ha dado en el bloque social popular en el instrumento político de los pueblos más IPCP. No se trata de que Lucho o Evo Morales tengan que disfrutarse un espacio de poder, que tengan que disfrutarse la candidatura del MAS. Esto preocupa. Es posible que el Partido Socialista lleve sus propios candidatos y es lo que estamos buscando. Nosotros tenemos una cercanía natural con Luis Arce. Sin embargo, no hemos debatido en ningún congreso aún esta posibilidad. Tenemos muchas coincidencias con Lucho Arce. El Estado en nuestros congresos nos ha visitado ya como militante, además del MAS IPCP. Él es militante del MAS IPCP. Creo que va a ser un candidato. Si es que la unidad no se va a dar en el MAS, Luis Arce va a ser candidato por los movimientos sociales. Déjame decirte que es hora de verte más, joven. Eso es posible gracias al Centro de Medicina Estética Oxígenate, de la doctora Gabriela Larrea, que te trae lo último en tratamientos de belleza, como es rejuvenecimiento facial con botox, ácido hialurónico y también estética corporal. Tu mejor versión te espera. Estamos ubicados en la zona de Miraflores, calle Villalobos, edificio Bolivia Mar 2, local 1. Contactos al 77570244. Centro de Medicina Estética Oxígenate. Tu mejor opción. Atención, volvemos hasta esta zona en riesgo, donde continúan los trabajos, pero que habilitan la vía. Me refiero al ingreso a Mayasa. Víctor Hugo. Precisamente para las 7 de la mañana se ha programado la rehabilitación de la circulación vehicular, pero afortunadamente se ha ganado unos minutos al día, porque ya están ingresando los motorizados, hay que tomarlo en cuenta. Ya hay la instructiva de que puedan circular. Buenos días, por favor. Buenos días, sí. El visto bueno del señor secretario de Infraestructura Pública, tras el trabajo de toda la noche, han podido habilitar ya, como ustedes ven, la vía de interconexión entre la zona sur con el macro distrito Mayasa. Nosotros, como Movilidad y Seguridad Ciudadana, pues advierten el trabajo ya de coneaje. El personal de la Guardia Municipal, estamos dando la viabilidad. Había bastante cola de vehículos y ya prácticamente estamos con esta grata noticia para todos los usuarios de la vía. Sí, tienen que tomar recaudos. Ya se ha hecho en el comunicado la recomendación a circular por mucha precaución. Así es, como es de conocimiento público, la brutal riada que ha tenido este sector ha eliminado un carril. Teníamos tres carriles, uno central de adelantamiento que servía tanto para los de ingreso como los de salida. Hoy, en la actualidad, tenemos simplemente dos carriles. Por lo tanto, el promedio de velocidad es menor. Entonces, acudimos a la conducta vial de todos los usuarios para que puedan circular con comprudencia. ¿Hasta qué hora va a estar abierta la vía, Víctor Hugo? ¿Y si llueve, la van a cerrar? No tiene restricciones. Tema de horarios, estar alertas cuando hay lluvias. Estamos iniciando con la circulación irrestricta. Sin embargo, está siempre en proceso de evaluación. Y fundamentalmente, pues, en función a las condiciones climáticas, ¿no? Claro, que no haya más riesgos. Lo que pedimos también es que no haya lluvias, Vania. Y así como lo acaba de apuntar el representante de la municipalidad, todo de acuerdo a la situación climática. Lo bueno es que la gente ya no va a tener que hacer este transbordo. Y entre tanto, Vania, asomamos nuestro motorizado. Yo te voy a pedir porque nosotros también vamos a mostrarle a la gente con nuestra señal al vivo cómo está esta ruta. Hazlo, Víctor Hugo. Y luego, mientras tanto, vamos a ir relatando un poquitito lo que sucede. Mire, la gente, no solo que ha tenido que caminar, bueno, ya pasó lo peor, ¿no? Tiene que esperar ahora la movilidad. Tiene que hacer pilas, ¿no? Los chiquitos, los niños, los estudiantes, jóvenes, todos en realidad, los trabajadores, tienen que esperar, ¿no? Sería bueno, tal vez sería oportuno que la policía con sus unidades motorizadas, con sus camionetas, vehículos, puedan colaborar, ¿no? Puedan ayudar a las familias, tal vez, a sacarlas desde lugares alejados, desde este punto también. Y, claro, este tipo de anuncios para habilitar la vía también tienen que ser con antelación. ¿Para qué? Para que el transporte público llegue hasta esta zona, ¿no es cierto? Pero, bueno, estamos haciendo recorrido en este momento. La gente todavía está caminando, claro, porque el servicio público todavía no está llegando hasta las otras zonas. En el macro distrito de Mallaza, hace poco nada más que se habilitó esta vía para el tránsito vehicular. Y por eso estamos haciendo recorrido. El personal de la alcaldía está, está presente en el lugar. La maquinaria está a un costado para dar también la transitabilidad a toda la población. Ojalá no llueva, Víctor Hugo. Sí, definitivamente, varios equipos son los que se han concentrado en este sector. Están los de la maquinaria pesada, están los de riesgos. Vemos personal de emergencias también que se ha dispuesto en este lugar. Adicionalmente, llegó el personal de la Guardia Municipal de Transporte. Prácticamente se ha concentrado en este lugar el personal municipal para hacer distintas tareas, cada quien en su área. Hace unos minutos atrás estábamos en este lugar y es lo que acaban de apuntar también. Se ha perdido una vía de lo que es el asfalto. Han quedado únicamente dos. Y ahí está la gente circulando, caminando, porque hace unos minutos nada más han habilitado esta vía para que tengan conocimiento. Esperemos la gente también pueda bien utilizar este sector, esta ruta y no se ponga en riesgo adicionalmente. Muy bien, estamos viendo a la gente cómo se da formas. Miren, están caminando, tienen que hacerlo. Y no es un tramo corto, ¿no? Por el que tienen que circular más la tierra. Hemos visto gente incluso con botas de agua. Tomando precaución, claro, hasta con linternas, ¿no? Señores que han llegado de comunidades más alejadas. Y los conos también, lugares húmedos todavía, vemos en este momento. Miren, por todo este sector tiene que transitar la gente a pie. Miren, en este momento también algunas motocicletas que aprovechan, gente en bicicleta. Y le estamos mostrando cómo ha quedado esta vía tras la lluvia, la crecida de uno de los ríos. Mire, hay personas que incluso están caminando por la parte superior. Víctor Hugo, no sé si son trabajadores o son ciudadanos. No, son peatones, son ciudadanos que están transitando, caminando. A este lado, al lado derecho de la vía donde nos encontramos, se tenía un paseo, se tenía un paseo, una caminata. Pero ahora se ha prácticamente recuperado ese lugar, ¿no? Luego de que el río se ha llevado esa plataforma. Así que para evitar este lugar que todavía tiene filtrantes y hay barro, están tomando ese lugar. Porque tampoco está tan limpio, mira, porque se ve que también está húmedo, está lleno de tierra. Qué complicado llegar al trabajo así, ¿no? O los chicos también que lleguen al colegio, en medio del barro. Pero no hay más. Por ahora no hay más. Hay que tomar previsiones, ¿no? Que se arregle y se estabilice bien la vía. También eso es lo que exigen los vecinos. Mire, zapatillas, zapatos cómodos. La gente corre, incluso porque ya se están atrasando algunos motorizados que ya están circulando, camiones incluso que tienen que pasar por este punto. Pero estamos viendo transporte público, afortunadamente, también un minibus por lo menos. Y el río, que todavía está fuerte, ¿no? Entonces hay que tomar las previsiones. Cualquier rato puede llover, así que hay que estar alertas. Ahí estaban transitando, van transitando los motorizados, se abre temporalmente, reiteramos, temporalmente, la ruta hacia el macro distrito de Mallaza. Si usted recién se ha conectado con el día a tu día, le reiteramos que la alcaldía ha abierto esta vía temporalmente, pero van a estar atentos ante cualquier emergencia. Y si vuelve a llover, la vía va a ser cerrada. Y así, amigos, de tomar contacto con Cochabamba, se ha registrado un accidente en el puente Quillacollo. Un trufi, también conocido como minibus, por ejemplo, en La Paz y en otras ciudades del país, ha chocado. Y Tatiana Miranda está con todos los detalles. Tatiana, adelante. Puente Quillacollo y este bus se dirigía hacia la laguna Alalá, que es la parada, justamente, de este vehículo. ¿Qué es lo que pasó? Este es el puente Quillacollo y esta es la avenida Humboldt. El motorizado estaba, bueno, dirigiéndose hacia la laguna y, lamentablemente, tuvo un problema mecánico, es lo que dice la persona. Impactó con la esquina del puente. Con suerte, este motorizado no cayó en este desnivel. Arrastró por varios metros y puedes observar que hay varios rastros todavía del vehículo sobre la acera. Incluso también, mira cómo ha quedado totalmente afectados. Las llantas también han quedado totalmente afectadas. Y están también los dirigentes de acá, de transporte. Ustedes, lamentablemente, han ocurrido este vehículo. Sí, se les va a pinchar la llanta, le ha quitado el volante aquí a nuestro conductor y no se ha perdido el control. Y se ha dado con la esquina y no estamos esperando que venga la grúa y no llegue hasta ahora. ¿No estaban con pasajeros? No, no, no estaba. Estaba viniendo a incorporar a la ruta, a la parada. Y no, pues, nos ha pedido a los dirigentes que vengan aquí y que nos auxiliemos, que la auxiliemos, que la ayudemos. Y no estamos esperando que llegue el tránsito también, si es que viene y si no, pues, nuestra grúa que hemos llamado. ¿La grúa no viene? ¿Desde qué hora está? No viene la grúa desde las cinco de la mañana, estamos aquí. Ya vinieron hasta dos canales, creo, y nada, nada, estamos, sigue esperando nomás. Está también el conductor acá y está todavía nervioso, me imagino, por lo que ha ocurrido, porque, ¿cómo fue cuando usted estaba llegando al lugar? No, solo posiblemente el volante me ha quitado, se ha pinchado la llanta y la dirección me ha quitado después a la esquina. Además, ya no me acuerdo nada, está nervioso, ¿no? Con suerte no cayó al desquil. Sí, con suerte, ¿no? Un milagro. No hubiera caído, no sé qué hora pasa nada. ¿Usted está bien, pero? Sí, estoy bien, gracias a ti, estoy bien. Bueno, ahora están esperando que llegue la grúa, porque este vehículo no puede ya moverse, Gerardo, sin embargo, han esperado desde las cinco de la mañana y hacen llamado también a tránsito, porque las grúas no quieren llegar al lugar si es que no llega para el personal de tránsito hasta el lugar. El vehículo totalmente afectado, daños materiales, no hay daños personales con suerte y fue también un accidente que se pudo evitar, también podríamos decir, porque hubiera sido mucho peor si este hubiera caído a este desnivel en el lugar en respuesta de Quillacoyo, porque es bastante transitado. Por supuesto, mucha suerte, mucha suerte, además. El muro aguantó, el conductor estaba yendo a su parada sin pasajeros, afortunadamente, él está ileso y los daños materiales, bueno, tendrá poco a poco que ver aquello, porque es un grave, grave golpe que ha recibido este trufi o minibus. En el puente Quillacoyo, reiteramos, en una de las principales vías arterias de la ciudad de Cochabamba. Tatiana, gracias, hasta otro momento. Pero de Cochabamba nos vamos a Santa Cruz. Diego Ardaya está en Montero Hoyos. ¿Qué sucede con la emergencia por las inundaciones? Diego, buenos días. Buenos días, Gerardo, buenos días, Bolivia. Precisamente nos encontramos en la comunidad de San Lorenzo de la Barranca, que pertenece al municipio de Montero Hoyos. En este lugar es que se encuentra el dique de contención que evita que el agua pueda rebalsarse. Como podemos observar a esta hora de la mañana, es, sin embargo, que ha ido bajando el agua, a diferencia de como estaba ayer, a 11 metros de altura. Lo que sí hay un pronóstico de lluvia durante el transcurso de la mañana, y es eso lo que se está esperando, ya que puede volver la emergencia nuevamente. Ayer, concejales, de manera unánime del municipio de Santa Cruz, han declarado emergencia, desastre de emergencia en este lugar. Y también, Juan Carlos Calvimonte, viceministro de Defensa Civil, y el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, que han estado en este lugar con los tres niveles de gobierno. Y a pesar de los esfuerzos, ya son más de 50 hectáreas las que han sido consumidas por el agua. Los comunarios nos hacen, nos demuestran sus cultivos, que han estado ahogados y han sido completamente perdidos, Gerardo. Como podemos observar, no están ahorita trabajando, están en el momento del descanso, porque han estado trabajando durante el transcurso de la madrugada. Pero sí lo que se puede ver es que esta parte del dique de contención es nueva. Ayer informábamos, hasta donde está el primer poste, hasta ahí estaba el dique de contención, todo esto estaba derrumbado. Lo que sí se ha hecho en hora de la madrugada es volver a reforzar todo esto, que hasta ayer medía unos tres metros. Ahora ya hay aproximadamente ocho a nueve metros que está nuevamente el dique de contención. Siguiendo hasta la parte de atrás, y atrás es donde está la comunidad de San Lorenzo, en donde se ha entrado el agua. Estaremos pendientes, ya que el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, indicó que a las seis de la mañana estaría una comisión de profesionales para poder ver la situación de este lugar. Y también empezar a dinamitar, para que se pueda reencauzar el río grande y evitar de que se pueda pasar hacia la comunidad de San Lorenzo de la Barranca. Bien, esperemos, esperemos que esto sea pronto. Hemos visto el trabajo de los pobladores cuando iniciaba la emergencia, ellos con sus recursos trataban de poner estos diques. Qué bueno que las autoridades sí estén atendiendo la emergencia que se vive en Montero Hoyos. Diego, gracias por el contacto, hasta otro momento. Siete con seis de la mañana, al día, tu día está en el lugar de los hechos y atención. Vamos con Donato Jano, a ver que ha llegado hasta el municipio de Achocalla. ¿El riesgo es latente, Donato? Es latente, Vania, realmente. Mira, ¿dónde me encuentro? Esta es una propiedad que ha sido totalmente destrozada por la mazamorra. Acá, esto, Vania, permíteme. Esta es la viga, esto es el techo y arriba está el barro. Esto era una casa, lo que estoy apuntando era una casa. Se lo ha llevado, por lo menos, lo que queda de la infraestructura. La que te mostraba, cómo quedó la pared colindante, por motivos de seguridad guardamos distancia también. Con mucho cuidado, Donato, sí. No hay por dónde caminar, porque todo está lleno de barro. Sí, sí. Y mira cómo quedó este lado. Acá, la gente tuvo que salir. Ha abandonado la casa. Porque uno viene, ve cómo el tumbado se ha inflado como una especie de panza, pero es porque posiblemente ceda. Buen día, buen día. Nadie. Han dejado los muebles, han dejado la ropa. Desde acá veo los juguetes de los niños. La gente ha salido, ha huido, para salvar la vida, Vania. Así se refleja en este lugar, adentro, en ese ambiente. Pero mira, tremendo. Estamos operos, dos camas, pasadas, ropa que denota, delata cómo la gente tuvo que salir huyendo para salvar la vida y dejar tal vez el trabajo de su vida, su inversión. Exacto. Atrás, pero lo importante es salvar la vida. Claro, Donato, mientras tú vas descendiendo, por favor, permíteme, porque algo que me llama la atención es al lado de esta vivienda hay una tremenda edificación. Y está en el cerro, en pleno cerro. Yo apenas si puedo caminar, la gente cómo pudo darse modos de escapar. Y es que es tremenda la desgracia que llegó acá. Mira, Vania, este sector era igual otra propiedad. Acá está la puerta. A ver. Está la puerta y calle. Está toda doblada, toda deshecha. Pero es que... ¡Qué peligrosa! Parece una hojalata, pero es puerta. Mira, ¿por qué es puerta? Porque esta es la chapa. ¿Ves? Esta es la chapa, Vania. Están los angulares, está todo. Allá está otra parte de la puerta, totalmente tapada con la mazamorra, el barro. Esto realmente es como apocalíptico, si vale el término, lo que ha vivido la gente de este sector en la Chocaya. Y para que veas la altura en la que nos encontramos, el nivel que ha elevado el barro y la mazamorra. Mira, un techado. Un techado. Acá todavía las vigas están torcidas. Y si quedó esto de alguna manera todavía en pie, es porque está apoyado sobre la mazamorra. Paso lo que era calle, porque esto era calle, porque tenemos poste de alumbrado público y un tendido que se va a lo largo. Esto era calle. Y mira la altura a la que ha elevado la piedra y la mazamorra. Es una fuerte mazamorra que ha enterrado prácticamente una casa. Mira, 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 ¿a dónde estamos? Increíble. Voy a pedirte, por favor, que con la cámara nos enfoques un poco la otra vivienda también. Porque, a ver, sí, entendemos, entendemos de que... Mira, ya está otra casa. Totalmente destrozadas las paredes. Igual la gente ha evacuado, ha escapado de acá para salvar la vida. Y tuvieron que dejar así sus viviendas, Vania. Esto es lo que... Así está viviendo la gente. Se están, de momento, albergando en el centro vecinal y en horas del día, cuando ya empieza a salir el sol, vienen a cavar, vienen con pala y picote en mano, a abrir paso, a tratar de recuperar por lo menos, si bien no la casa, pero el terreno. Bien. El terreno y algunos objetos de valor que puedan todavía servir y darle utilidad. Sí, definitivamente es una zona de emergencia, en riesgo. Ahora, lo que te decía, si podemos con la cámara, por favor, mostrar estas viviendas que han sido construidas prácticamente en el cerro. Entendemos el dolor, la rabia que sienten, la impotencia, ¿no?, en este momento por haber perdido sus casas o casas que están en riesgo. Pero también hay que reflexionar. ¿Era prudente construir en estos lugares? ¿Había la autorización para hacer las construcciones? ¿Quién dio la autorización? ¿Estos suelos son estables? ¿Por qué vemos, no? Porque, claro, detrás tenemos un cerro, ¿no?, y la mazamorra, el agua, se ha acumulado y ha ido cediendo, cediendo, enterrando prácticamente las mismas. Mira esa tremenda edificación que está también en riesgo, ¿no? Y a propósito de este tema, estamos con el capitán Hans Barbolín, comandante de la unidad de bomberos Antofagasta, porque sabemos que han tenido un trabajo bastante arduo, en estos días de lluvias, inclemencias, ha sido difícil, complejo, ¿no? Esta situación de Chocalla llama la atención y seguro que han visto muchos casos. Así es, como se lo ha mencionado, uno de los casos más relevantes es a Chocalla, evidentemente ha habido, por estas fuertes lluvias que se han presentado en el lugar, ha habido los problemas que hoy día existen en el lugar, mismo me ha mencionado, evidentemente, bomberos de la zona sur han cuadruado en temas de auxilio, asimismo a la evacuación de las personas, de las casas afectadas en el lugar. Capitán, hemos visto edificaciones en el cerro. Esto es peligroso, pero siguen construyendo. Claro, eso ya tendría que reglarse lo que es la alcaldía, evidentemente la gente está construyendo sus hogares en lugares donde bien ellos lo vean conveniente, pero no están viendo el riesgo a futuro como ahora, evidentemente, si bien estos fenómenos de lluvia que son ya muy fuertes, están debilitando lo que es la tierra y el riesgo es para esta gente que está construyendo sus domicilios en lugares no permitidos, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, Capitán, si la casa está en riesgo, se siente el olor a humedad, hay rajaduras, qué nos alerta? Evidentemente, cuando una infraestructura es construida en un determinado lugar, evidentemente al asentamiento se van a ir identificando lo que son, como usted lo ha mencionado, las rajaduras, ¿no? Sí. Ya, evidentemente, tendría que hacer una denuncia, ¿no?, a lo que es la alcaldía para que sus expertos o técnicos, con sus ingenieros, se constituyan al lugar para determinar en qué situación y en qué estado se encuentra el terreno, ¿no? Si es apropiado o no para que ellos puedan seguir construyendo en ese lugar. ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado atender en estos días? Bueno, nosotros como bomberos de la policía estamos realizando los trabajos continuos ya dos meses, ¿no? Estamos realizando viajes diferentes a las diferentes comunidades, hemos asistido al auxilio, al llamado de comunidades, donde han sufrido, ¿no?, desbordes de río, así mismo han sufrido colapsos de viviendas, se ha procedido con la evacuación también en el lugar de las personas, ¿no?, para que no sufran algún daño, ¿no?, a consecuencia de estas riadas que está produciendo en el lugar. Hemos visto, Capitán, un momento muy, muy duro, muy difícil, por lo menos así lo entendemos, de cinco mujeres atrapadas en un vehículo, esto en la zona de Aranjuez. Así es. ¿Intervinieron también? Sí, así es, el fin de semana ocurrió esta noche a la madrugada. Evidentemente las señoritas se constituían a su destino cuando el caudal del río creció y las atrapó, ¿no?, en plena avenida, por lo que las mismas, al igual que los vecinos, llamaron a lo que es bomberos de la zona sur y centro, no, y se constituían simplemente para rescatarlas, ¿no?, para posterior colocarlas en un lugar seguro, ya, gracias a Dios, no presentaban lesiones, no, simplemente el susto que se dieron a consecuencia de la lluvia que se producía en el momento. Y estas son las imágenes, ¿no?, mire, el caudal del río, pero fue aumentando gradualmente el río y las veíamos incluso grabando algunos videos, y es que a veces esto no es prudente, ¿no? Evidentemente no es apropiado, ¿no? Tal vez me hicieron como, ya se mencionó anteriormente, en temas de prevención, por pedir auxilio, ¿no?, para que llamen la atención, o en base a los medios difusivos, ellos logren captar la atención de cualquier persona y esa persona se comunica con bomberos o con la policía, ¿no?, lo que es el Gol 110. Llamar inmediatamente también a bomberos, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué hace una persona si está en su auto y de repente el río comienza a rebalzar? ¿Qué tiene que hacer uno? Lo primero, si usted se da cuenta que el río, el caudal del río está desbordando, ¿no?, y está aumentando, si tiene la opción, dé la vuelta, ¿no? Evidentemente si el río ya ha crecido y ya ha parado su avance, evidentemente abandone su motorizado, porque no olvidemos, lo único que debemos saber en ese tipo de momentos es salvar nuestra vida, ¿no?, los bienes materiales dejar de lado. Exacto. Sí. Dejar el auto, si es que ya no se puede dar la vuelta. Han escuchado a mis compañeros, porque es para todos, ojo, ¿no?, uno dice, no, ¿cómo voy a dejar mi auto, mete un...? No, dejamos el vehículo y hay que escapar, es lo primero que se tiene que hacer. Han también rescatado animalitos. Sí, evidentemente, tanto en las diferentes comunidades como acá en la Ciudad de La Paz, a consecuencia de estas lluvias, ya sabemos que los animalitos ingresan por buscar alimento a los ríos, ¿no? Sí. Evidentemente el río, el caudal del río va creciendo y ellos no saben por dónde buscar salida. Entonces nuestras diferentes brigadas de rescate, que son nuestras versas, avanzan al lugar y sí hacen lo que es el rescate de estos animalitos. Mucha gente está dejando a sus perritos, mascotitas en la calle también en esta época de lluvias. ¿La recomendación para ellos? Bueno, como recomendación de bomberos, evidentemente no dejemos a nuestros canes afuera. Si bien sabemos por el sonido de los truenos, ellos sienten temor, ¿no?, y empiezan a rascar incluso hasta las puertas para pedir que les hablan la misma y puedan ingresar a los domicilios, ¿no? Evidentemente no los dejen afuera. Al ser un parte, si bien vale, de la familia, son un animalito que cuida su hogar, ¿no? Entonces también ellos merecen el cariño y el afecto que tienen que tener. Entonces, en este tipo de lluvias, háganlos pasar a los domicilios. Cuiden de ellos, ¿no? Así es. Siempre. Este es el momento también en el que un operador ha rescatado a un perrito atrapado en medio del río, ¿no? Es que estos momentos hay que contarlos también. ¿Para qué? Para reflexionar a la gente, pedirles que por favor no los dejen solos, ¿no? Hay muchos perritos también de la calle. Ay, qué complicado está con esta crecida de los ríos. Por favor, mucho, mucho cuidado. Reiteremos el teléfono, por favor. Bueno, para cualquier tipo de emergencias, pueden llamar a lo que es el 110, bombero 119, o en caso de emergencias, a veces las líneas se encuentran saturadas, pueden llamar a lo que es el 720-4944, que es de nuestros operadores o despachadores directos. ¿720? 49-44. 49-44. Apúntelo, por favor. Y gracias por el trabajo que están haciendo. También sabemos de que a veces están sin dormir, sin comer. Es que todos estamos en la pronte ante esta situación. Gracias, capitán. Una vez más, continuamos. 7 con 18. Por lo menos para cumplir los plazos que se han estimado. Estamos junto a Ricardo Maldonado, abogado constitucionalista. Buenos días, doctor. Bienvenido. A ver, ¿corren riesgo las elecciones judiciales? Buenos días, Gerardo. Buenos días a la teleaudiencia. En este proceso muy sacrificado, que se ha logrado una ley después de protestas nacionales, es posible que las elecciones puedan tener un riesgo de suspensión, de no llevarse a cabo. Precisamente porque se ha publicado la convocatoria, se ha cumplido con los 20 días que establece la convocatoria y la presentación de postulaciones, y ahora se está evaluando los requisitos comunes y los requisitos específicos. En este proceso ya se están inhabilitando candidatos. Ese candidato, de los más de 700 postulantes inhabilitado, va a haber una resolución de inhabilitación. Esa resolución puede impugnarla ante la misma comisión mixta, y agotada esa instancia, está abierta la posibilidad de un recurso constitucional, como es el amparo o un recurso de constitucionalidad. Un candidato inhabilitado presenta su reclamo o su impugnación ante el mismo tribunal. Así es, ante la comisión. La comisión que está revisando. Así es. La comisión ratifica esa inhabilitación, entonces se la acude a... Un recurso de amparo constitucional, si está convencido y tiene el derecho de reparar esa vulneración de derechos y garantías. Ese amparo lo tiene que revisar el Tribunal Constitucional. Así es, el Tribunal Constitucional, en alguna de las salas, o si es un recurso de inconstitucionalidad abstracta o concreta, será el Tribunal Constitucional actual en vigencia. ¿Y tiene un plazo el Tribunal Constitucional para revisar ese tipo de reclamos, informaciones, amparos? El procedimiento establece, el procedimiento constitucional, que el Tribunal de Amparo puede imponer una medida cautelar suspendiendo el proceso hasta que se resuelva ese amparo. Claro. Entonces no podría, si reciben ese amparo, no tienen, qué sé yo, un plazo de 10 días, 15 días para dar una respuesta al amparo, sino que tienen que tomarse su tiempo para revisar todos los parámetros legales del amparo y, como eso podría tardar mucho, ¿podrían determinar suspender el proceso electoral de elecciones judiciales? Así es, recordemos la última suspensión. Estas elecciones tenían que realizarse en el año 2023. La última suspensión es precisamente por un amparo constitucional en el Beni y que, con una medida cautelar, suspende todo el proceso hasta que se resuelva la acción de amparo constitucional. A ver, ese ejercicio que hemos hecho es de una situación hipotética de un candidato inhabilitado que vaya impugnando, impugnando, que llegue al amparo, que eso llegue al Tribunal Constitucional. O sea, son más de 700 candidatos. Esto podría derivar en una serie de colapso, entonces, si son varias impugnaciones que lleguen a ese punto. Así es, pero la convocatoria ha sido pública. Los criterios de calificación, los requisitos comunes, los requisitos específicos ya están dispuestos para cumplir este proceso. Habrá que llamar a la conciencia de que necesitamos unas elecciones judiciales para tener autoridades legalmente elegidas. Entonces, deberán los juzgados o las salas constitucionales que conozcan algún recurso como medio de impugnación, tendrá que rechazar inmediatamente, rechazar in límine y continuar con el proceso. Pero debemos establecer. Ahí están los criterios de impugnación. Tenemos criterios comunes y específicos. Ya hay impugnaciones. Ya hay impugnaciones. Y al darse esta figura que usted manifiesta de que la sala rechace y continúa el proceso, tal vez un candidato podría haber vulnerado sus derechos legales. Y no sé si hay otra instancia que pueda recibir alguna queja, algún reclamo en ese punto. Es la instancia del Tribunal Constitucional que va a resolver esta situación. No hay otra instancia. En el amparo tenemos una revisión al Tribunal Constitucional y en el caso de recursos de inconstitucionalidad abstracta o concreta, es el propio Tribunal Constitucional donde ya se agota cualquier otra instancia. Bueno, entonces tendremos que ver cómo se va desarrollando esto. Lo cierto es que hay esa posibilidad de por lo menos frenar o modificar las fechas en torno a las elecciones judiciales. Ahora, otro aspecto que se ha estado hablando, doctor, tiene que ver con la equidad, hombre-mujer en las postulaciones, en los candidatos específicamente. Y en esta preselección, en esta depuración de quienes cumplen y no, se va a ver si se mantiene esa equidad. ¿Qué sucede si no hay la cantidad suficiente de hombres, por ejemplo, o de mujeres, para que sea equilibrada a 50-50 la candidatura? Sí, la cantidad que se presenta a más de 700 postulantes garantiza, porque hasta el 6 de mayo la comisión o la asamblea legislativa por dos tercios de votos debe entregar los postulantes con equidad de género. Pero la comisión debe pasar al pleno ya con equidad de género hasta 20 postulantes. Entonces, de esos 20 postulantes se garantiza el número que se va a remitir al tribunal electoral. Y hay bastante equidad de género, si los postulantes son más varones, existen mujeres también que se han presentado y que seguramente cumplen requisitos para cumplir esa equidad de género en las postulaciones. Lo que tendría que pasar es que, por ejemplo, pese a que existe la cantidad necesaria de candidatas o candidatos que han presentado su documentación, la gran mayoría no cumple los requisitos y no se llegue a la cifra. Pero es muy complicado, ¿no? Tomando en cuenta que son más de 700, por lo que nos hacía. Es la comisión que va a definir para llevar adelante este proceso habrá que ser condescendiente con el género femenino para cumplir la equidad. Claro, decimos esto porque además es el menor número que ha presentado sus candidaturas. Es así, es así. Los puntajes asignados para la evaluación de méritos están sujetos también a criterio de la comisión. Entonces, la comisión determinará para este tribunal, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional hay menos mujeres, entonces aprobaremos a ellas, les calificaremos con mayor puntaje en méritos para lograr una calificación y una equidad de género. Ahora, qué bueno que toca eso de los puntajes porque la anterior elección judicial hubo una polémica, hubo repercusiones en torno a algunos puntajes, por ejemplo, que tenían que ver con el puntaje de maestrías, el puntaje de haber sido líder de una comunidad originaria, campesina, que no equilibraban, que unos eran más que otros, que no se valoraban los años de estudio, es lo que se decía. Se ha modificado esto, tenemos entendido, ¿no? Sí, perdón. En la ley ya está modificada esta tablita, tenemos anteriormente el haber sido autoridad indígena originaria campesina, un malco de su comunidad, tenía un puntaje de tres. Una maestría valía tres puntos. Si usted tenía tres maestrías, las siguientes valían a un punto. Entonces, ha sido un total de cinco. O sea, yo tenía tres maestrías. La primera me hacía valer tres puntos. Tres. La segunda, una. Y las otras dos, uno, uno, cinco puntos. Cinco puntos. Perfecto. Ahí está claro. Y si usted ha sido autoridad originaria campesina en tres gestiones, tenía nueve puntos. O sea, en tres años se superaba de gran manera aproximadamente nueve años en tres maestrías. Así es. Pero ahora la convocatoria o la tabla de calificaciones es más meritoria. Se califican más los méritos. Una maestría tiene el valor de veinticinco puntos. Ah, ya. Un doctorado tiene el valor de treinta y cinco. Y en ese rubro se alcanza hasta cuarenta. Claro que las siguientes maestrías también valen a un punto. Bueno, es bueno que se haya aclarado eso para que no existan esos reclamos que también vimos en la pasada elección de autoridades judiciales. Doctor Ricardo Maldonado, abogado constitucionalista, nos ha acompañado y nos ha aclarado muchos parámetros en torno a lo que se viene con las elecciones judiciales. Gracias, doctor. Muchas gracias. Seguimos. Nuestras unidades móviles están desplazadas en diferentes puntos. Vamos hasta la zona Amor de Dios en La Paz. ¿Cuál es el panorama, Víctor Hugo? Bueno, afortunadamente la circulación está habilitada y lo que se ha logrado es desinflar todo este embotellamiento que se estaba dando desde el sector de salida de Mayasa, Mayasilla. O sea, hemos ingresado hasta el cruce de Secoya y la trancadera se daba hasta este lugar. Pero en los últimos minutos y luego de que se ha habilitado esta vía, la circulación ha hecho que pues esta ruta esté libre. Sí hay más vehículos que salen de la parte sur de la metrópoli hacia Calacoto, hacia el centro de la ciudad, de los que están ingresando. Eso lo hemos notado porque como verás, las filas de vehículos y la salida de vehículos es constante. El ingreso no tanto, no tanto hasta ahora, entendemos. Pero sí también hemos, pues, nos hemos fijado que existe transporte público. Afortunadamente hay minibuses, trufis que están ingresando hacia la parte sur. Así que pueden salir a trabajar los transportistas, la gente los está necesitando. Porque muchos han salido, baña, resignados a caminar. Afortunadamente la municipalidad ha dado vía libre, apertura en esta ruta. Muy bien, Víctor Hugo, gracias. En directo le reflejamos. Se abrió la vía temporalmente, sí vamos a estar pendientes a las lluvias. Si se registran nuevamente o si los trabajos tienen que continuar, seguramente van a cerrar o tal vez lo hagan por la noche. Así que a tomar en cuenta estas recomendaciones. Seguimos. Nueve días, 23 de marzo de 2024, día del Censo Nacional de Población y Vivienda. Y seguimos respondiendo a algunas de las preguntas que usted envía a nuestras redes y también a las páginas del INE. ¿El censo toma en cuenta a las personas en cárceles, hospitales y centros de acogida? Es una de las preguntas. Aquellas personas que por emergencia quizás tienen que estar en un hospital, a las privadas de libertad, a los asilos, a los centros de acogida. A ver, sí, se las toma en cuenta a todas. Y hay precisamente un inciso que fue un indicador, el Censo 2012, que son las viviendas colectivas que aglutinan precisamente a las cárceles, hospitales, a los centros de acogida, a los asilos de ancianos, además. Así que sí, el INE enviará censistas para personas privadas de libertad, hospitalizadas, centros de acogida, asilos y personas en situación de calle que también, por supuesto, serán censadas. Esto es lo que está sucediendo en torno al censo. Y hay repercusiones, hay voces oficiales como la del director nacional del INE, que ha indicado que Bolivia está lista para este proceso. Ahí está, entonces lo decía el director nacional del INE, Humberto Arandia. Él dijo que Bolivia está preparada para este proceso con 820 mil voluntarios empadronadores. De acuerdo con la autoridad, de ese total se movilizarán a 577 mil 124 censistas, mientras que el resto son de reserva. La jornada del censo comenzará a las 6 de la mañana con la apertura de los centros de operaciones en cada zona de todas las ciudades, comunidades y poblaciones del país para realizar la entrega de las cajas censales. Pero también hay prohibiciones que tenemos que tomar muy en cuenta. Escuche lo que han dicho las autoridades, preste atención a estos datos, porque en el marco de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, la Gobernación de La Paz emitió este martes el decreto departamental 165, que declara auto de buen gobierno desde el 22 hasta el 25 de marzo. El decreto emitido tiene la finalidad de resguardar y garantizar la realización del Censo de Población y Vivienda 2024 en el territorio paseño, estableciendo suspensión de actividades, prohibiciones, restricciones y las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento por parte de la población. Como gobernación nosotros hemos cumplido, ya está lanzado en la Gaceta, y en la cual nosotros esperemos que la población cumpla todas esas medidas dadas por el gobierno central y ya los ha hablado en medios de comunicación. Mira lo más importante, la prohibición de las bebidas alcohólicas, que esto va a estar bien controlado por el gobierno central, tanto las alcaldías, tanto las gobernaciones, que esto es desde las cero horas del 22 de este mes hasta el 23.59 del 23 de este mes, en la cual va a estar totalmente prohibido las bebidas alcohólicas. Todos tienen que censarse, porque esto no es solamente un municipio, no es una gobernación, es a nivel de todo Bolivia que toda persona tiene que censarse y tiene que cumplir las medidas que se está adoptando, tanto el gobierno central, tanto la gobernación. ¿Por qué está sucediendo todo esto en La Paz? ¿Por qué los terrenos son inestables? ¿Por qué vemos casas deslizarse, plataformas ceder? ¿Qué está pasando con los ríos? Y cuando suceda todo esto, cuando pase toda esta época de lluvias, ¿será que la gente va a poder volver a sus casas que han sido inundadas, por ejemplo? Hoy vamos a hablar con el ingeniero Víctor Hugo Chávez, quien es geólogo y además que tiene un posgrado en gestión de riesgos, para poder conocer un poco más técnicamente también lo que está pasando. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, a sus órdenes. Bueno, ¿por qué está sucediendo esto en La Paz? ¿Tiene alguna característica especial este departamento, esta ciudad? En toda Sudamérica existe cambios en el clima, existe una variación climática que está golpeando a todo el continente. Esa es una de las razones principales. Y la otra que ha generado estos problemas en el municipio de La Paz es lo que se ha podido evidenciar, que posiblemente no haya habido una prevención adecuada en el municipio. ¿A qué nos referimos con prevención? ¿Qué se tenía que haber hecho? Bueno, dentro de las labores de prevención están actividades como el conocimiento de la cuenca principalmente, que todo el personal conozca muy bien todo lo que es el sector donde puede ser afectado. En este sentido tendría que haberse realizado trabajos de prevención asociados a maquinaria pesada. Limpieza. Limpieza, exactamente, en las partes altas, en las cabeceras de los ríos. Esta también sería al margen del municipio, gobernación, autoridades que deberían intervenir. También no es una corresponsabilidad de las constructoras, por ejemplo, estas grandes empresas que lucran, a veces hasta desviando el cauce de los ríos. Es un factor muy importante, estas actividades que presumimos que son irregulares, que no tienen autorizaciones. Sin embargo, en este caso el municipio tiene entidades territoriales las que tienen que fiscalizar estas actividades. No solamente decir que han trabajado de manera ilegal, sino que demostrar también que se ha hecho la fiscalización, que se ha notificado, qué actividades se han hecho al respecto para evitar estos problemas. Por ejemplo, antes de que vayamos a unos gráficos que usted nos ha proporcionado, en el río Aruntaya, por ejemplo, nunca se había visto la fuerza de este río llegar con esa magnitud, arrastrando lodo y demás a su paso. Pero ahora llueve, llueve con más intensidad y no sucede eso. ¿Por qué? Claro, en la cabecera del río Aruntaya existe material más grueso, gravas más gruesas. Y cuando las precipitaciones, como en este caso extraordinarias, han llegado a este sector, generan el desgaste de estos taludes que llegan a los ríos y eso genera sobrecarga, adicionando a posibles movimientos de tierras que han depositado en los cauces de los ríos. Y sale con toda su fuerza, ¿no? Por eso hemos visto eso. Bien, tenemos esta imagen, por favor, porque hay ríos peligrosos en La Paz. ¿Cuáles son los más riesgosos, por así decirlo? Bueno, acá tenemos las cuencas del municipio. Tenemos la cuenca del Urco Jahuira, Choqueyapu, Irpavi, Achumani, Aruntaya y el Guaña Jahuira. Como se puede observar, las cuencas del río Irpavi, por ejemplo, sería la más grande, ¿no? Donde tiene más afluentes. A ver, para que la gente... En color anaranjado, ¿no? Este es el río... La cuenca del río Irpavi. Así es. La cuenca río... Es decir, es una cuenca de La Paz. Y esas son las subcuencas, así. Exactamente. Muy bien. Así es. Entonces, este es el río Irpavi. Muy bien. La cuenca Irpavi, más bien. Y aquí está el río Aruntaya, ¿no? ¿Este es el Aruntaya? No. ¿O cuál? Dentro del río Irpavi... Dentro del río Irpavi tiene una fuente que es el río Aruntaya. Ay, mire, qué grande que es el Irpavi. Es una cuenca muy grande, entonces tiene mucho material que puede generar problemas en la parte baja. Pero claro, mire, incluso es más grande que el Urco Jahuira, ¿no? Así es. Wow. Bueno, este es el Urco Jahuira. Exactamente. Bien. Y este es el Choqueyapo. Choqueyapo, igual grande, ¿no? ¿Este de acá? El Achumani. Achumani. El Giluzaya y Guaña Jahuira. ¿De cuáles nos tenemos que preocupar más? Donde existe mayor crecimiento poblacional. No estamos hablando del Irpavi, Achumani, Giluzaya y Guaña Jahuira. Todo este sector. Así es, exactamente. Todo este sector es el más riesgoso, por así decirlo. Y obviamente todas estas cuencas llegan a lo que es el río La Paz, donde se tienen los problemas en la zona de amor de Dios y Aranjuez, ¿no? Claro, todo, 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 todo el agua se concentra en ese lugar. Y no solo agua, ¿no? Gran porcentaje es material asolvado, como les digo, que viene desde las cabeceras de los ríos. Si seguimos deforestando, si seguimos desviando el cauce de los ríos, bueno, la mano del hombre, pues, si sigue interviniendo, ¿qué puede pasar a futuro? Bueno, la problemática puede incrementar. Se tiene previsto que el problema climático persista durante este y el próximo año. Así que hay que invertir en prevención, ¿no? Como le mencionaba, el Secretario General de Naciones Unidas, en una entrevista el año pasado, indica que por cada dólar que se invierte en prevención, se pueden evitar entre 7 y 17 dólares, ¿no? Bueno, sí, haríamos un ahorro económico y además salvaríamos vidas, producción agrícola, viviendas y ojo con las construcciones ilegales también, ¿no? Después nos quejamos, que mi casa, que no me ayudan, pero ¿dónde ha construido? También pregúntese eso, ¿no? Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Es bueno prevenir antes que lamentar. Ojalá las autoridades lo hagan, ¿no es cierto? En esta época de sequía, la que viene, por favor, manos a la obra. Todos en realidad. Revisamos información del interior del país. Vamos a tomar contacto con nuestros compañeros. En primera instancia, Oruro, Wilson, verá hasta ahí adelante. Buenos días. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros, a todo el país? Comentarles que en la ciudad de Oruro, con relación a las lluvias, solamente hay amenazas. Hablamos en el municipio de Oruro, pero ya hablando en otros municipios, alrededor de Siete, Popó, Caracollo, Soracache, entre otros, están sufriendo problemas con el tema de inundaciones, granizos, están perdiendo algunos productos, se están anegando algunos lugares, se están prendiendo sembradillos, lo que nos señalan, y también esto está pasando en algunos accesos de estos municipios. La gobernación está trabajando ya en estos temas para ver cuánto es el desastre. Al momento se conoce que son alrededor de ocho municipios que están sufriendo los desastres, desgranizadas, inundaciones y desbordes de ríos, que también está generando de que no pueda ver accesibilidad en estos municipios en el departamento de Oruro. Se está trabajando en estos temas, eso es lo que nos señala la gobernación. Al momento, acá en la ciudad de Oruro, no está lloviendo, pero sí hay amenazas de lluvia, porque si en Oruro llueve, el tema se complicaría, como tuvimos hace semanas atrás, cuando sectores se han quedado completamente inundados. Ese sería el reporte que tenemos desde la capital orureña, Gerardo. Perfecto, gracias, Wilson. Hasta otro momento nos vamos a Chuquisaca. Estamos con Roberto Ríos. Adelante, Roberto. Gerardo, buenos días, buenos días a todo el país. ¿Qué sucede en su día? No llueve hace algunos días, sin embargo, la situación en los diferentes municipios de Chuquisaca es todavía compleja. Veinticuatro han declarado diferentes informes sobre riadas, también desbordes de ríos y granizadas. Existen más de mil setecientas familias afectadas, cuatro mil hectáreas de producción agrícola que también se habrían perdido. Sin embargo, ya se trabaja en una ley de emergencia departamental para llegar con atención oportuna, especialmente a los municipios donde hay familias evacuadas, productos de los eventos advercos. Esa es la situación en Chuquisaca. Perfecto, gracias, Roberto. De inmediato hasta Potosí. Cristian Tejerina, buenos días. Bueno, como tú puedes ver en mi ciudad prácticamente, bueno, la ciudad Potosí, ciudad, ciudad, están cielos despejados y sin embargo no sucede lo mismo en el resto del departamento, en los cuarenta y un municipios. Desde hace tres semanas atrás son más de veintinueve municipios que están en emergencia, están en riesgo y en esta última semana se han dado cuatro municipios que han sufrido riadas. Hay pérdidas humanas y prácticamente en estos municipios están pidiendo que ya no llueva más. Y la ciudad es lo que preocupa. Y después de este bombardeo de nubes que se ha tenido hace algunos días atrás, la esperanza es que en los próximos días la estimulación pueda hacer efecto para que pueda empezar a llover. Los caudales de las lagunas prácticamente no han subido mucho, solo han subido el uno por ciento y lo que se espera también es esta ayuda por parte de la gobernación y la alcaldía. Mientras tanto, la gobernación y el CD que están procediendo a la ayuda en estos municipios que se encuentran en riesgo. Potosí todavía continúa en alerta naranja. Perfecto, gracias, Cristian. Estamos atentos a lo que sucede en los nueve departamentos del país. Richard, continuamos. Vamos, 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 sí, Gerardo. Rápidamente hasta Cochabamba. La señalética inteligente se pone en acción en Cochabamba. ¿Cómo funciona, Tatiana? Bueno, eso es lo que vamos a consultar al ingeniero André Canelas. Ingeniero, ¿cómo va a funcionar esta señalética inteligente? Porque Cochabamba quiere ser el departamento de la ciudad inteligente de todo el país, la primera. Buenos días, Tatiana. Buenos días a todos los amigos de la prensa que nos están viendo. Claro, como pueden ver las cámaras, tenemos la primera señalización inteligente del país. Esto se diferencia en el aspecto de que los datos son consumidos de varias fuentes de Internet, especialmente Google, para empezar con su API de tráfico. Entonces, se van actualizando constantemente en base al aforo vehicular que existe en las vías. ¿Qué es lo que pueden contar? ¿Qué datos tienen? El ciudadano que pase por esta ruta puede consultar los tiempos aproximados para llegar a estos destinos importantes de la ciudad. Puede consultar datos del tiempo, puede consultar datos del clima. Y paulatinamente vamos a sacar diferentes tipos de contenidos, ya que una vez puesto lo principal, hacer el nuevo diseño que nosotros tenemos desde la Secretaría de Ciudad Digital, nos va a ser mucho más fácil. Tenemos mensajes de concientización dinámicos que se van actualizando cada día, fomentando que el ciudadano use su cinturón, que no esté pisando la línea de cebra, que respete al peatón, entre otros. Bueno, puedes observar que la vía es bastante transitable en toda la jornada. Se espera que este proyecto piloto que se tiene ahora se pueda implementar ya en diferentes puntos de la ciudad. Cinco puntos exactamente, y este tenemos en la zona de Calacala. Así, Cochabamba apunta a ser la primera ciudad inteligente de todo el país. Sí, claro. Tati, mira, yo leo acá, mira, al aeropuerto, cuatro kilómetros, 4.8, y tardas nueve minutos en llegar aproximadamente, ¿no? Por allá también, a ver, tenemos, si quieres ir a la Facebook, llega a siete kilómetros en diecisiete minutos, puede llegar. Cómo está el movimiento y el tránsito vehicular, dependiendo del horario. Bueno, muy bien, ¿ah? Muy buena iniciativa. La temperatura, la hora exacta, todos los detalles. Es un punto de información sobre todas las cosas. Qué bien por Cochabamba. Lo bueno siempre es que hay que destacar y resaltar. Gracias, Tatiara, y también a todos los invitados. Genios de Altura Sí, tenemos un nuevo capítulo de Genios de Altura. Estamos realmente muy felices de tener a Carolina, nuestra Genia de Altura, Richard, alguien que viajó por toda Sudamericana, representando no solamente a la ciudad del Alto, sino también a Bolivia. Sí, ella es parte de todo este proyecto de los chicos estudiantiles. Correcto. En estos eventos estudiantiles que se realizaron hace algún tiempo. Y Carito nos trae muchos regalos y bueno, hay que destacar todo ello. Qué importante es eso, ¿no, Richard? Tener a jóvenes representándonos, atletas, que estén presentes, no solamente a nivel nacional, como estamos viendo las medallas de Carolina, sino también internacional. Y que tengan ese roce, ¿no? Y muchas veces con un esfuerzo propio y familiar, porque sabemos de la falta de apoyo y el respaldo que se tiene con estos atletas, vamos a decir a Mateos en cuanto a su formación y participación internacional. Nosotros no nos olvidamos como Red Bolivisión. Nunca. Y justamente tenemos esta nota especial de Genios de Altura. Estamos en la Ciudad del Alto, en la Avenida 6 de Marzo, listos para conocer un nuevo genio de altura. ¿Nombre completo? Carolina de Cire Marinho, Quispa. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Medallas internacionales? Plata en Paraguay y bronce en Santiago de Chile. El yoga resistencia es una... Para harto tiempo, digamos, 10 kilómetros, un kilómetro, dos, hartas vueltas a la pista. Cuando haces otro deporte es para todo el equipo y todos se sienten orgullosos, pero en ese deporte tú te sientes orgulloso de tu equipo porque tú has hecho el esfuerzo para ti. Sí, vamos a entrenar. ¿Aquí entrenas? Sí. O sea, esta es tu pista. Sí, sí, pista de entrenar. Sí. ¿Y qué haces, pero normalmente correteas hasta el fondo? Sí, correteo, pero después hay ciertos ejercicios que no hay que hacer en esa pista. ¿Qué hay aquí en la mochila? Todos mis medallas y los conocimientos. ¿Qué es esto? Es un reconocimiento de la paz. Esto ha sido con el viajado a Paraguay. Dice reconocimiento a Carolina de Cirema de Quispa por haber sido la mejor deportista destacada en su disciplina, demostrando gran desempeño, esfuerzo y dedicación. ¿Y ese día que te dieron el reconocimiento, qué sentiste? Un orgullo porque, o sea, no muchos logran tanto. Por eso. ¿Esta de dónde es? Es el anterior año cuando era en Potosí. ¿Potosí? Sí. ¿Esta? Es del Alto. ¿Del Alto? Sí. ¿De tu ciudad? Sí. ¿Y eres orgullosa, mente alteña? Sí. ¿Esta? Es de Santa Cruz. ¿Santa Cruz? Oye, ¿tú has viajado mucho? Sí. ¿Conoces casi todo el país? Casi. A ver, ¿esta medalla, por ejemplo? Es de Cochabamba. ¡Epa! ¿Y te gusta viajar? No, mucho. ¿Mucho? ¿Por qué no te gusta? Es que es el camino. Tanta medalla, tanta medalla, tanta medalla, Carolina. Y si te digo que elijas dos o tu medalla favorita, ¿cuál sería? Tengo dos medallas favoritas. ¿Dos medallas favoritas? Dos. ¿Cuáles son? Eh, estas. A ver, ¿puedo ver? Sí. Ah, claro. Son de los Juegos Sudamericanos, ¿no es cierto? Sí. De Santiago de Chile y Paraguay. Un poquito me sentí mal porque en Chile saca tercer lugar. Yo quería sacar primero o segundo tal vez. Y porque cuando yo viajaba a Paraguay, segunda y sacado. Y empezaba, al próximo año me sacaba primera. Y no, tercero. También las de allá se han preparado mucho también. Había mucha competencia. Muy bonito es el mar. Ahí se veían los barcos. Y todo se veía muy bonito. ¿Qué fue lo que más te gustó? Eh, todo. Todo estaba bonito. ¿Estás agradecida por el apoyo de tus padres? Mucho. Porque tal vez sin ellos no hubiera podido ni entrar a estos deportes. O tal vez ellos no me hubieran apoyado y yo no hubiera seguido. Ellos me han apoyado bastante. Antes no era muy buena en atleta. Dicimos que toda mi disciplina era básquet. Ahí soñaba con tal de ser la mejor deportista, digamos. Sí, tenía un sueño desde pequeña. Porque veía personas que igual lograban así ser lejos. Y yo decía, igual quiero ser como ellas, quiero que me entrevisten. Por eso ni ese sueño. Quiero decirte que eres una genia de Altura. Ahí está, fuerte aplauso a Carolina. Por favor, carito. Y bueno, a seguir luchando. Ellos piden a gritos. Queremos que nos ayuden, que nos apoyen. Sobre todo un asesoramiento hasta el punto de vista de un profesor de atletismo. Me dice que ellos entrenan alrededor del regimiento de Gaby. No es el escenario ideal, pero no hay otra. Porque hay mucha polvareda, mucho automóvil, peligro, el smog. Mucho riesgo. Escenario lo que nos falta. Lo hablamos detrás de cámaras. Apoyos, escenarios. Hacer un seguimiento también. Porque uno de sus mayores temores, me comentaba Carolina, es tener otra carrera que no sea justamente el atletismo. Y ella quiere ser la mejor, quiere representarnos en los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué no aprovechamos esto? ¿Por qué no vamos aprovechando? Y la carrera pedece. Lo hablábamos igual, Richard. Eso de nuestros fuertes. Sí, señor. En la Ciudad del Alto. Tenemos, te digo, con esto termino. Tenemos un solo representante oficial de los Juegos Olímpicos en París. Somos canal de ese evento que es Héctor Garibay. O sea, en atletismo, en los 20 kilómetros, estamos hablando de deportes aeróbicos. Entonces, ¿por qué no más? Claro. A estas alturas no tenemos más clasificados, no hacemos marcas. Vamos, apoyemos a estos atletas. Señoras y señores, Alfredo, el guía que estaba el día de ayer, estaba con nosotros. Zapatero, se tiene que dejar a ser zapatero y no hacer la carrera pedestal, o sea, una carrera de atletismo. Si queremos proyectar atletas, debemos pensar solo y únicamente en que el deportista, el atleta, se dedique íntegramente. Se alimente, tenga asesoramiento psicológico y vamos para adelante. Y lo estamos buscando a usted, a usted genio de altura, ya sea artista, ya sea deportista, ya sea padre, familia, profesor. Escríbanos, por favor, al número que está en pantalla, 703-72452. Usted podría ser el próximo genio de altura. Genios de altura.